¿Cuánto cuáles son? 15 20 20 29 1 2 3 4 5 6 6 6 8 9 ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está lastimando el palo? Pero no te trajaste hace rato, ¿verdad? 10 2 ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay y yo! ¡Ay se vio! ¡Por vecinos fiestas! Arriba... ¡Arriba! ¡Arriba... Del otro lado, darte la vuelta! Ya lo diste una... ¡Arriba! Ya lo diste dos... Ya lo diste tres y tu tiempo se acabó... Esa niña es muy tronta, Es muy tronta... Se parece a su mamá. ¿Puede ser el héroe del show? ¿Pues? Ahora voy a ver que yo me quiero levantar. ¿Cuándo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. José. ¿Y Andy? ¿Cuántos años quieres? ¿80? ¿No hay tengo? No, no, no. ¿49? ¡Ah, José! ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué se meten con mi maceta? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ya rompió mi espadre! ¡Pisos son los lindos! ¡Ese niño es muy tonto! ¡Es muy tonto! Se padece a su hermana. Pendejo. Venga, ahí se rompe el paro. Pendejo, no se rompe el paro. A mí ustedes saben a lo que se atienden, ¿eh? No saben ni usarlo, pendejo. Ese sí lo rompo, es güey. Yo sí lo rompo. ¡Vete a la verga! ¿Quién sigue? ¡Bájale abajo, pudo! ¡Bájale abajo, púlmale hasta el piso! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Sigue la mano a la pierna! ¡Ahí está! ¡Ariba, aba, 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 aba. ¡Abbá, aba, 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 aba. ¡Eres muy tonta! ¡Eres muy tonta! ¡Te parece a tu mamá! ¡Me llame la zanahoria! Alejandro, ¿qué te llamaste? ¡La zanahoria! ¡Ahora sí voy a tener noches de placer dormida! ¡Ya! 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 Nobody avecina. No está el Acceptado. No compím. ¡Oye! ¡Agárrrenme el baño! ¡Ay! ¡Ay! ¡No esa lo es! ¡Ay! ¡My! Por acá atrás hermano! ¡Arriba robби! ¡Arriba! ¡Ay! No pierdas el baño!! ¡No pierdas el raño porque si lo pierdes! ¡Vienes el camino! ¡Ya eres mi segunda! ¡Ya eres mi segunda! ¡No te importa el tiempo! ¡Andale, Alma! Yo grabo. ¡Rompe la vis! ¡Pero que no me lo chiquito! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Ocho! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡No me las he chino! ¡Porque si no pierdes! ¡Cierre ese camino! ¡Ya eres mi segunda! ¡Ya eres mi segunda! ¡Ahí no! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Izquierda! ¡Alma! ¡Izquierda! ¡No! ¡No! ¡Ya que la señora la rompe! ¡Ya ni la rompa! ¡No! 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 ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya la amarró señora! ¡Bájate! ¡Órale! ¡Bájate! ¡Ay me pegaste! ¡Señora! ¡No! ¡No! ¡Señora! ¡Cállate! ¡No te voy a promocionar! ¡Déjame siento! ¡No! ¡Bájate! ¡Ya va! ¡Puertas! ¡Puertas! ¡Dónde está! ¡Viva! ¡No! ¡Espera! ¡Si dice una! ¡Si dice dos! ¡Si dice tres! ¡Si dice cuatro! ¡Vente! ¡Ya tiene Shandy! ¡Pegale Shandy! ¡Pegale Shandy! ¡La ventana! ¡Arriba Shandy! ¡Arriba! Adelante, adelante, arriba, arriba, arriba A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, atrás Es muy tonta, es muy tonta, se parece a su mamá Asepánala de él A la derecha, digo, asepánala de él A ver, a la derecha A ver, a la derecha En serio, a cómo sale el palo En serio, a ver A ver A ver, ahora sí me vas a... ¡Ay, a la derecha! Qué lindo, si me vas a romper la piñata ¿Ya se deses el palo? Yo sigo eso, sí No me hagas iré un maldito. No, güey. Señora, pasa la factura de todo, ¿o bien? Te dije que quitaras todo. Shandy, se te asintió. No te escuchaba, güey. Pero sí, estaba gritando, no, señora. ¿Qué se fue? Ya me fui a asintar. No, ese güey no me rompe. ¡Órale! ¡Agua! Fidel, Fidel, regrésate a tu lugar. Estoy bien piche, pues dime dónde estoy, no mames. Yo te agarro muchas para ti, Fiddy. ¡Eso es un puto! No seas puto, no seas puto. Para nosotros ya estoy yo. ¡Eso es la que limpia! El cuadro de cuadro, Shandy. Él se está viendo. Cuando, cuando. Ah, ya no me había visto. No rompieron la piñata, pero quedó con suadito. Sí, sí, Shandy. ¿Cómo? No rompieron la piñata, pero quedó con suadito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ya me mangué. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!